La influencer conocida como La Matrioska, Karimé Pinter, se ha convertido en una de las figuras más queridas del público tras su participación en la Casa de los Famosos México, donde obtuvo el segundo lugar. A lo largo del reality, Karimé conquistó a los televidentes con su carisma, estilo único y sentido del humor, lo que la ha catapultado a nuevas oportunidades. Aunque no logró llevarse los 4 millones de pesos que ganó Mario Besares, su popularidad se disparó considerablemente. En Instagram, la estrella alcanzó los 7.8 millones de seguidores, consolidándose como una de las personalidades más influyentes del reality. Aprovechando este éxito, la plataforma Paramounti anunció un nuevo proyecto protagonizado por la también ex-integrante de Acapulco Shore. Paramounti reveló que Karimé Pinter estrenará un especial de stand-up, en el que contará su vida como nunca antes. El programa, titulado Karimé Pinter, de la mano del señor, estará disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 17 de octubre, anunciaron en sus redes sociales. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes expresaron su emoción por ver a Karimé en una faceta completamente nueva como comediante. Los fanáticos de Karimé inundaron las redes con comentarios positivos, ansiosos por el estreno del especial. Pues toca contratar Paramounti. A donde sea, pero con Karimé, ya no puedo esperar, no me lo perderé por nada del mundo, no cabe duda de que Karimé, lo puede todo, fueron algunas de las respuestas. El apodo de la matriósca fue adoptado por Karimé Pinter en 2017, durante su participación en Acapulco Shore, la nueva generación, donde fungió como una especie de jueza. Desde entonces, este sobrenombre se ha convertido en parte de su identidad pública. Según Karimé, el apodo surgió entre sus amigos y fue adoptado por los miembros de Acapulco Shore. Matriósca, es una palabra rusa que significa, matrona, en diminutivo, y hace referencia a una dama que inspira respeto. Además, simboliza la familia, la maternidad y la abundancia. Con este nuevo proyecto en Paramounti, Karimé Pinter sigue demostrando que su carrera continúa en ascenso, y sus fanáticos están listos para acompañarla en esta nueva aventura.